¿Quién está tomando el vino esta noche? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Vamos todos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Ahí estamos con el vino, vamos a hablar de Tandil también, porque también vamos a hablar del vino que se viene en Expo Tandil también, pero hablamos de vinos, el tema introductorio, ¿no? Sí, vamos a hablar de vinos porque lo hubiera venido Rebian, me imagino, Aurora, ¿no? Para cruzar el Atlántico. Esta semana fue súper importante en el tema de vinos en Buenos Aires. Sí, te vi tuitear algo de vinos, un par de veces. Estuve el lunes y martes e hizo la feria de vinos de autor. ¿Qué significa esto? No es ni como la de la rural, que es gigante, ni como una feria chiquitita, sino que es una feria intermedia donde vienen los mejores enólogos de Mendoza, generalmente. Estos que antes lo que hacían era, nacieron como bodegas boutique hace unos 8 o 9 años y que les fue re bien exportando y que hoy están, desde hace dos años, que otra ya es la edición de esta feria de vinos de autor, que están tratando de recomponer y ganar un poco el mercado interno. Siempre se dedicaron más a exportar que al mercado interno y ahora dicen, bueno... En general eran bodegas con enólogos, con partidas más bien chicas, que ganaron todo su nombre y toda su estructura con la exportación y hoy están tratando de competir también por el mercado interno con todas esas miles de etiquetas cuando uno va al supermercado o a las vinotecas, quizás son más de vinotecas, de restaurantes. Esta feria fue una feria más para el trade, para este tipo de sectores, pero estuvieron todos los enólogos toda la semana, porque uno de los requisitos para estar en la feria de vinos de autor era que estuviera el enólogo en el stand. Entonces la gente podía ir y charlaba, le preguntaba cómo venía el tema a cada enólogo, qué estaba haciendo y cada uno era como que vos estabas tomando y el que hizo el vino te estaba contando qué tiene, qué no, súper interesante. Y entonces como estuvieron todos los enólogos, durante toda la semana hubo almuerzos, cenas, presentaciones en todos lados de todos estos cuarenta y pico enólogos en distintos lugares porque aprovecharon que estaban en Buenos Aires. Y ahora estamos, porque en Tandil, que estábamos hablando, se viene una Expo Gourmet, que Tandil también está haciendo vinos y ahora vamos a charlar de eso. ¿Cómo vas a ir a Tandil este fin de semana? Por ejemplo, va a estar bueno. Este va a estar bueno y sigue todo hasta el resto, así que vayan sacando pasajes. Dice que sí por lo que veo el amigo, dice que yo lo estoy viendo ya y dice que sí. Él es Ignacio Reyes, que es el director de la Expo Gourmet de Tandil. Y además de ser el director de la Expo Gourmet de Tandil, es el director de la Asociación Regional Argentina, que va a estar encargado de organizar las competencias regionales de cocina en Tandil. Él es Ignacio Reyes. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buen día Sabrina, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con Hernán y estamos en vivo y queríamos que nos cuentes un poco qué es esto de la Expo Tandil, es la primera vez que se hace y cómo viene todo el tema de la competencia regional. Bueno, sí, mirá, te comento, la Expo nace hace un año cuando yo soy director de la Asociación Regional Argentina, a la cual soy director de la región del centro, se me hace el ofrecimiento de realizar las olimpiadas culinarias acá en Tandil como sede en el minuto mío que es Sibund, acá en la ciudad de Tandil. Entonces llevo la inquietud a lo que es la Secretaría de Turismo aquí del municipio para poder realizar dentro de las olimpiadas una Expo Tandil Gourmet, la cual todavía la ciudad no tenía. Así que con el apoyo de la Dirección de Turismo aquí de la ciudad organizamos lo que es la primera Expo donde va a haber un día que, como decías vos, las olimpiadas culinarias, en la cual participan institutos como Arrayanes de Mendoza, aquí la ciudad de Jujuy, viene IMG de La Plata y el Instituto Nuestro de Tandil. Y los siguientes dos días van a ser de clases magistrales de diferentes chefs, como Eduardo Humar o Mercedes Víctor Araya que van a venir. Y también tenemos la presencia del artilleros Roberto Boni, que viene de Capital Federal. Ignacio, ¿vos sos de Tandil? Yo soy aquí de Tandil, sí, sí, soy de la ciudad de Tandil. Para el que no es de Tandil... Un instituto acá en la ciudad de Tandil, hace muy poquito que inauguramos hace un año. Para el que no es de Tandil, Tandil es de los lugares en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que mejor se come. Mejor, mejor. Todo lo que sea, es terrible. Es un lugar para ir a comer, te quedes un fin de semana y no te alcanzan los restaurantes porque están todos buenos. Yo tengo una esquina que es mi predilecta, que es época de quesos, que es una cosa que se vuelve loco. Pero digo, ¿era lógico hacer una expo gourmeta ahí en Tandil por lo bien que se come? ¿Por qué es una característica del lugar? Claro, como ustedes dicen, como les decía, una vez que se concretó lo de hacer las olimpiadas acá en Tandil, a mí me pareció lo más lógico que Tandil tenga una expo. Porque cada día crece más en lo que es la apertura de diferentes restaurantes. Y bueno, turísticamente, como saben ustedes, dentro de la provincia de Buenos Aires es la ciudad que más puja en lo que es los fines de semana largos, sobre todo. Acá no se encuentra lo que es lugares disponibles ni para alojarse ni para salir a comer. Ignacio, ¿en qué consisten exactamente las competencias regionales? ¿Exactamente qué es lo que pasa? ¿Cocina cada uno su plato típico? ¿Qué pasa? Mirá, te cuento. Como las olimpiadas son organizadas por ACRA, que es la Asociación de Cocina Regional Argentina a la cual yo pertenezco, esta asociación está conformada por diferentes chefs de distintos puntos del país, los cuales somos de diferentes regiones, y cada equipo que viene trata de representar a su región. Por ejemplo, tenemos a distintos regiones, como te decía, de la zona del Cuyo, el Instituto Quinoa de la Zona Grina, nosotros en la zona del Centro. Entonces, cada uno de los equipos de los institutos hace un plato representativo de su región. El ganador de la competencia es el ganador de la Copa Argentina, la cual le permite al equipo ganador que pueda representar al país en la Copa Culinaria de las Américas, que ya se realizó hace dos años en Trujillo, Perú, donde en el 2011, perdón, 2012, el Instituto Quinoa de la Zona Grina fue el ganador de la Copa Culinaria. Bueno, mirá, Ignacio, acá están todos preguntando si podemos ir a comer. ¿Cuándo nos invitas para allá? Nachito, Nachito. Estamos yendo para comer a Tandir en cualquier momento. Esto va a pasar a partir del fin de semana que viene, así que empiecen todos a organizar sus agendas. Nachito, mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que 15 o 20 ir para allá capaz que es un lío para ustedes, pero por lo menos un delivery. Nosotros nos bancamos tranquilamente, así que no te preocupes, que acá, pero desesperada está la gente detrás de cámara. Y además de la comida, podemos acompañarlo con vinos de Tandir, porque hay un proyecto que ya funciona y ya tiene etiqueta y todo, que se llama Cordón Montés, que también va a estar siendo presentado en ese momento, que siempre yo estoy siguiendo a ver qué pasa con los vinos de Tandir. Bueno, lo lograron. Hay que seguir con el tema, seguir probando. Y bueno, te agradezco mucho, Ignacio, por esta comunicación y nos estamos viendo por Tandir, entonces. No, por favor, agradecido soy yo, muchas gracias por comunicarse y obviamente cuando gusten los esperamos acá en Tandir. Y bueno, el 6, 7 y el 8 de junio, o sea la semana que viene, va a estar la Expo disponible, que es entrada libre y gratuita para todo el mundo. Buenísimo, un gran salario. Bueno, ahí estamos entonces, impecable. La verdad que se comen muy bien en Tandir, en serio, es increíble, porque no es un lugar tan grande, como decís, sin embargo hay un montón de lugares que no te alcanzan para ahí. Pero ya, aunque compres la carne, el pan, las palmeritas, y va a haber un circuito del circuito de salame, el queso tandilés, en la Expo, va a estar buenísimo, la verdad que vale la pena ir. Impecable, bueno, muchas gracias, Sabrina. No, gracias.